Si alguna vez has visitado a algún psicólogo, has acudido a él, ¿consideras que el servicio de un psicólogo sea necesario? Pues dependiendo de cómo te sientas, ¿verdad? ¿Crees que algún día lo visitaría? Si tuviera, sí. ¿Ha visitado un psicólogo? No, nunca. ¿Usted considera que el servicio de los psicólogos sea necesario? Pues ahorita a estas alturas toda persona lo ocupa, yo me imagino, ya ve cuántos problemas hay en la familia, los muchachitos a veces son muy imperativos y todo eso. Claro que sí. ¿Considera que sean necesarios los psicólogos actualmente? Es una parte de lo que uno necesita, no la única, hay otras opciones también. Sí, mucho, igual que un médico, exactamente igual. ¿Has visitado a un psicólogo? Sí, sí, mucho, bastante. Hay cosas que necesitas asesoría especializada para resolver. Pues en esta época estamos, la verdad, la verdad, muy, yo me imagino que por internet, cosas así, que están abriendo cosas que a veces es necesario, pero a veces no, no es necesario. Bueno, pues tienes que llevar a alguien quien te vaya orientando a lo que está pasando ahorita en la actualidad. En una ocasión sí, sí lo fui, acudí a él y sí, sí me sirvió bastante, bastante. Necesitamos la ayuda de ellos para poder seguir adelante con nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros traumas, todo sí, claro que sí, es muy necesario. Bueno, felicidades a todos los psicólogos y especialmente a una personita que quiero mucho.